Al municipio de Agustín Codazzi llegó el proyecto Mi Bici Paso a Paso, una estrategia de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, quienes junto a las gestiones del alcalde municipal Omar Enrique Benjumea Ospino, buscan fortalecer el acceso y la permanencia en las instituciones educativas, evitando la deserción escolar y otros riesgos asociados. El gobierno del presidente Iván Duque se manifiesta con hechos. Estamos en el municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar. Hicimos entrega de más de 50 bicicletas, donde sus destinatarios no solamente van a mejorar su movilidad, sino también con esta oferta institucional es como se consolida la paz. Estas bicicletas son el símbolo de la seguridad, son el símbolo de la vida. La vida es una constante movilidad hacia una esperanza, hacia un sueño. Por eso hoy sembramos en el corazón de todos estos niños una semilla de la generación que sin duda alguna es la generación de la paz con legalidad. Gratitud con el señor alcalde, con la primera dama, con todo su gabinete, por la oportunidad de venir a esta tierra cesarense. Autoridad en lugar de poder, para que surja la convivencia en lugar del crimen. En el avance del proceso pedagógico paso a paso, los estudiantes de la institución educativa Francisco de Paula Santander, sede Camilo Torres, recibieron muy alegremente 57 bicicletas con las que no solo mejorarán la movilidad y la calidad de vida de nuestros jóvenes, sino que a través de estos beneficios se consolida la paz. Estoy muy agradecida con el Alto Comisionado de la Paz y al señor alcalde por brindarme esta ayuda, este transporte, para poder facilitarme la ida al colegio. Antes me tomaba 30 minutos a tomar una distancia bastante larga, entonces les agradezco mucho. Estamos entregando 57 bicicletas de parte del Alto Comisionado para la Paz, en un convenio realizado con Postobot y con World Visit. Básicamente es un premio a la labor que se ha realizado en CODACI con toda la unidad de víctimas. El paso a paso que se ha ido cumpliendo en tener una unidad, en tener una oficina, en tener una mesa, en coordinar y en estar pendiente de todo el tema de las cartacheques, de los proyectos productivos, nos ha dado un puntaje para ser uno de los municipios beneficiados con bicicletas para la paz. Hoy les estamos entregando aquí en el Colegio Camilo Torres a muchachos que estudian en la concentración o en otros colegios lejos para que puedan desplazarse en un menor tiempo y con más facilidad. Igualmente a personas que estudian aquí en la institución y tienen que desplazarse desde Lantillana, Villabaquero, etc. para facilitarles la movilidad. Agradecimientos al Alto Comisionado para la Paz y espero que los muchachos puedan cuidar estas bicicletas que hemos logrado gestionar para el municipio de Agustín, CODACI. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.